Las mañanas en el aula se pasaban lentamente y yo imaginaba las mañanas rodeadas de otra gente y creía que sabía todo. Si me sonreías no importaba nada y además confiaba en que todo iría bien. Se me hacía siempre tarde, discutía otra vez con mi padre me dolía como hoy pero no estaba tan perdida como estoy y básicamente dices que es por ser inteligente y que más da por qué Las mañanas en la cama se pasaban lentamente y yo imaginaba las mañanas rodeadas de otra gente pero no estaba dolorida como estoy hoy trágica en mente Me voy al bar de siempre Las mañanas en la nada se pasaban lentamente y yo imaginaba las mañanas rodeadas de esta gente de esta gente ooo 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 o bravo